No sufrán mi vecinita que ya está solucionado Para ser el masacito ya la yuca está pelada No sufrán mi vecinita que ya está solucionado Para ser el masacito ya la yuca está pelada Pela, 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 yuca Pela, 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 yuca Pela, 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 yuca Pela, 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 yuca Mi vecina es pela yuca, pela yuca es mi vecina Mi vecina es pela yuca, pela yuca es mi vecina Música Mi linda vecinita como le gusta la yuca Para todas las ocasiones su pedazo no le falta Mi linda vecinita como le gusta la yuca Para todas las ocasiones su pedazo no le falta Pela, 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 yuca Mi vecina es Pelayuca, Pelayuca es mi vecina Mi vecina es Pelayuca, Pelayuca es mi vecina Mi vecina es Pelayuca, Pelayuca es mi vecina